Ya está en vigencia a partir del primero de septiembre, como lo pidió el presidente Alberto Fernández, ya dirió el gobernador de la provincia, así que bueno, todos aquellos que tienen planes sociales, nacionales, provinciales o becas de trabajo en los municipios, van a poder ir a trabajar, ¿verdad?, a los campos, sin perder esos beneficios. ¿Esto era un impedimento? ¿Antes la gente no quería trabajar o para no perder los planes? Claro, había dificultades en muchos aspectos. Sabíamos que Catamarca, a través de lo que empezamos a generar acá, a través del Renatre, junto con varios intendentes, en otras cosechas, se pudo conseguir mucho mano de obra, ya sea en la nuez, en la papa, no así en el olivo, tuvo que entrar gente de Santiago del Estero, ¿verdad?, en esa ocasión. Pero bueno, seguimos trabajando para generar más mano de obra catamarqueña, porque hay y mucha mano de obra para ir a los campos. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia este decreto? Este decreto tiene vigencia por el término de dos años. Creemos, como dice nuestro secretario general, el compañero José Boitenco, que este decreto es un acto de justicia social hacia todos los trabajadores, ¿verdad?